¿Cómo se encuentra esta planta de oxígeno? ¿En qué quedó este tema? Esa planta, no quiero adelantar opinión, pero estoy pidiendo el informe porque esa planta, quienes muchos pueden haberse irrogado de estar repartiendo en forma inocente, indirecta, tal vez hayan causado la muerte de algunas personas. Porque esa planta no llega a otorgarle los estándares que la direza o minsa exigen. Te piden mínimo 93% de pureza para que se convierta en oxígeno medicinal. Y esta planta está llegando al 87%. O sea, esa planta sirve para inflar lobos, no es para el ser humano. Ahora, esa planta ha sido cuestionada a su compra. Está denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción. Costó 500.000 soles. Entonces, hacer un mantenimiento correctivo costaría 350.000. O sea, costaría casi un 70% de su valor original. ¿Y cuánto va a rendir? Va a rendir solamente 10 metros cúbicos. O sea, tú no vas a meter 800.000 soles, 850.000 soles en una planta que solamente te va a dar un balón. En este momento, tenemos nosotros una planta que es más que suficiente para Chancay. Y que necesita la suma de 270.000 soles aproximadamente, para poder llevar el oxígeno a las instalaciones de UCI. Ya hay emergencia, pero necesitamos tenerla en UCI. Es necesario. No por lo que se pueda venir una cuarta ola. Si no, porque hay mucha gente que llega a UCI y necesita la oxigenoterapia. O sea, son dependientes del oxígeno. Enfermedades pulmonares, fibromes, en fin. Ya eso los médicos lo saben. Entonces, he estado viendo eso. Y he estado viendo también la oportunidad de poder impulsar el trabajo que realiza el doctor Zambrano. Esos son los médicos del pueblo. Que junto al doctor Gary Pómape, que junto al doctor Florida, sí subieron en primera línea. Entonces, a ellos hay que realmente conocerlos, ¿no? Porque si vamos a estar reconociendo a quienes han lucrado con la pandemia, entonces el día de mañana yo voy a nombrar a la funeraria del pueblo también, pues. ¿No? O sea, quienes han hecho negocio en su tema, han tenido buena idea, se les respeta, se les aplaude. Disculpe, consejero. Para resubir, esta planta de oxígeno no funciona. No funciona, no puede funcionar. La municipalidad, el gobierno regional y el hospital de Chancay tiene que devolverla. Esta planta es la que, la trajeron de Guaral, de la municipalidad, esta es. Y la otra planta, ¿cómo está su estado? Está perfecto. Está trabajando, está trabajando, está abasteciendo el hospital. Y aparte de eso, Minsa entrega un lote de balones de oxígeno. O sea, en este momento hay almacenados oxígeno en Chancay. O sea, tenemos, tenemos suficiente y para poder abastecer en caso de una emergencia a otros hospitales. Como lo hemos hecho y como en algún momento pude gestionar que venga también oxígeno de Barranca o Huacho. O sea, nos hemos estado ayudando porque el COVID no te preguntaba tu edad, tu nombre o te pedía tu DNI. Todos han estado trabajando en esta pandemia, ¿no? Sobre todo nuestros médicos que han estado dentro del hospital, las enfermeras, el personal de seguridad, personal de limpieza, los choferes. O sea, ellos son, ellos son nuestros héroes de primera línea.